Enfrentándose a una guerra escalonaria entre la rivalidad de los jefes de droga de Hong Kong, pusieron en marcha el Proyecto 701, la creación de una fuerza biológica de comando mejorada. Un jarabe inyectado al centro nervioso cerebral le dio al 701 fuerza supernatural y casi una total inmunidad al dolor. Hubo efectos secundarios experimentados, algunos de los comandos se quedaron mentalmente inestables y cuando uno mató 10 oficiales en un enfrentamiento psicótico, la decisión fue abortar el proyecto y terminar con todos los 701. Sí, yo fui uno de ellos. El científico del gobierno no quitó el dolor central de miedo y lo que se sentía ser ser humano. Ahora querían nuestras vidas. Pero nuestro comandante sospechó lo que estaban haciendo y me enlistó a mí en un plan desesperado para sacar el 701 antes de que surgiera el efecto. Es tiempo de iniciar el espectáculo. No tendremos despedidas largas. Yo los mantendré ocupados mientras tú y los demás se van. Soy la única opción que tienen. Y no te preocupes, Kaylen. Si no salgo con los demás, al menos moriré en mis propios términos. Adiós, Michael. Atención. Rompiste el código de seguridad. Ríndete y te llevarán de regreso al laboratorio de investigación. Otra acción que no sea rendirte, será resuelta por fuerza máxima. Haz lo correcto y ríndete. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!